Tali García logra llevarle contundente mensaje al equipo Tierra. Tierra es lo más fuerte, el público los ama, el ganador de la casa de los famosos está en Tierra. Cuiden al team original, todavía pueden llegar juntos a la final, el público los ama, es la temporada más vista. Está chido, sí, porque por ejemplo también vi que decían que Mane dijo que, ay no, que no le, a Mane no le gustó que Tali haya dicho que Tierra es el más fuerte. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que haya dicho que Tierra es el equipo más fuerte? El único equipo que hay que todavía queda. Creo que para ellos sí fue valioso y sí fue importante que Tali García fuera a gritarles, no porque, ay no, ya con este grito ya nos motivó, no, pero sí de alguna forma sabes que hay alguien afuera que sí se está dando cuenta de lo mucho o lo poco que han logrado como equipo hasta el momento en el juego.